La conferencia magistral del doctor Luis Álvarez Álvarez, la universidad y sus retos actuales sirvió a la celebración por los tres siglos de existencia de la Real Academia de la Lengua Española. El lenguaje, esa invención fundamental del ser humano, es también una especie de reservorio de nuestra conciencia y de la cultura misma que nos sostiene como personas frente a cualquier dilema o adversidad. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra y las ideas se transmiten y expanden a través del lenguaje. Fue en el año 1926 cuando fue creado en nuestro país la Academia Cubana de la Lengua. Su primer director, el eminente patriota e intelectual Enrique José Barona, a quien se reconoce como formador de generaciones de revolucionarios. Más de 500 millones de personas hablan el idioma español en el mundo. El lenguaje también es el reflejo de la sociedad en que vivimos, según expresó el doctor Luis Álvarez, a quien le fue conferido la distinción, honor al mérito, por su contribución intelectual y la defensa de nuestro idioma. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.